Tras la confirmación de la muerte de la actriz Naya Rivera de la serie Glee, hace unas horas la policía de Ventura dio una conferencia de prensa donde confirmó que habían encontrado el cuerpo en el lago Piru, pero que se habló acerca de este hallazgo? Bueno, aquí hay algunos puntos importantes que se platicaron, la policía de Ventura reveló, basado en el lugar donde fue encontrado las características físicas y la ropa que llevaba puesta, confirmamos que el cuerpo es de la actriz Naya Rivera, no hay señales de que se haya tratado de un crimen o un suicidio, sin embargo se espera que la autopsia revele más información de lo sucedido, como ustedes sabrán, en un video anterior platicamos que la policía había confirmado que habían encontrado un cuerpo, sin embargo todavía no confirmaban que se trataba de Naya Rivera, sin embargo los buzos encontraron el cuerpo flotando sin un chaleco salvavidas y confirmaron que se trataba de Naya Rivera. Otro de los puntos importantes que se resaltó en esta conferencia fue esto, recordarán que al hijo de Naya Rivera lo encontraron dormido con un chaleco salvavidas, otro bote, y que a raíz de ahí comenzó la búsqueda de Naya, el pequeño les había dicho que su mamá se había ido a nadar y que no había regresado. Bueno, la policía reveló lo siguiente, hablando con el hijo de Naya Rivera de 4 años, él nos comentó que en ese día ambos se encontraban nadando, en algún punto su madre se apresuró a subirlo al bote y cuando volteó ella ya no estaba. Por lo que entendemos, Naya lamentablemente murió tratando también de salvar a su pequeño de 4 años. Un lamentable suceso, hoy 13 de julio justo el día del fallecimiento del protagonista de la serie Glee, Corey Monphy, que se cumplen 7 años de su deceso y este mismo día también encuentran el cuerpo de Naya Rivera. Por supuesto también varios compañeros de la serie Glee, amigos, familiares, han publicado varios mensajes de despedida hacia la actriz, entre ellos Chris Colfer, que escribió ¿Cómo puedes transmitir todo tu amor y respeto por alguien en una publicación? ¿Cómo puedes resumir una década de amistad y risas con palabras? Si fueras amigo de Naya Rivera simplemente no puedes, su brillantez y humor eran inigualables, su belleza y talento eran de otro mundo. Ella habló, es la traducción en español, ella habló verdad al poder con aplomo y temeridad. Podría convertir un mal día en un gran día con una sola observación. Ella inspiró y edificó a la gente sin siquiera intentarlo. Estar cerca de ella fue una insignia de honor y un traje de armadura. Naya era realmente única en su especie y siempre lo será. Enviando todo mi amor a su maravillosa familia y a su hermoso hijo. Con descanse en paz, Naya Rivera. Por ahora el cuerpo se encuentra en el departamento de Forense y pronto revelarán más detalles que obviamente aporte esta autopsia de cuáles fueron exactamente las causas del deceso de Naya Rivera. Les mando un fuerte saludo, seguiremos informando en nuestro canal. No olviden suscribirse a Vaya Vaya TV y seguirnos en nuestras redes sociales que ahí estamos también informando al momento de esto y más información de espectáculos.